A sus 21 años de edad, Luisa Rodríguez manifestó que quiere llegar a la Asamblea de Boyacá para ser la voz y representación juvenil del departamento. Nosotros hemos construido cinco ejes temáticos, mujer y género, participación y control político, educación, medio ambiente y campo. A partir de estos elementos hemos creado ciertos proyectos dirigidos a reconocer cuáles son las problemáticas de cada región y a partir de ello fortalecer el desarrollo de nuestras provincias. Precisamente la candidata por el Partido Verde reseñó que estas propuestas programáticas las está dando a conocer en cada municipio que visita, esta vez el 28 de septiembre en Paz de Río. Nos acompañen en el barrio Metrópolis a las 6 de la tarde para que les podamos contar de qué se tratan estos ejes temáticos y podamos charlar, conversar y que cada uno de ustedes también nos converse y nos cuente qué es lo que opinan de nuestro proyecto. Precisamente Lorena Goyeneche, candidata al Consejo de Paz de Río, indicó que apoya su fórmula a la Asamblea, esta vez poniendo su granito de arena en el tema de la salud. Mi principal propuesta para el Consejo de Paz de Río es mejorar el sistema de salud que se está presentando en este momento en el municipio. Como ya sabemos todos, en casi todo el país el problema de salud es terrible, entonces en mi experiencia como profesional, como médica, voy a proponer mejorar el sistema que estamos presentando en el municipio.